Tal para cual Cuando sale el gato, los ratones festejan, ¿eh? Dejé a los cuatro al frente por sólo 25 años, lo que representa una minucia de tiempo ¿Regreso? Y el mundo es un total desbarajuste Es que nos faltó personal Ah, buscando pretextos, ¿eh? ¿Esa es su respuesta? ¿Cómo está? Acudí a usted porque creo que es la chica más bella del banco ¿Puedo ayudarlo? Trece mil cuatrocientos sesenta y cuatro dólares y sonría Está jugando Sí, señor, se hizo el giro Sonría Claro, es seguro Solamente tengo seis mil ¡Mire! Muy bien, vaya atrás y traiga el resto Si me delata, dispararé contra alguien Sincronización Sincronización Eso Seman Gracias por ver el video